El motivo de esta comparecencia de prensa es para presentar lo que es el tercer día de la bicicleta del Bajo Besalla, organizado por las agrupaciones de la comarca del Bajo Besalla y con motivo de la Semana de la Movilidad Europea. Como viene siendo habitual, todos los sucedistas de la comarca, en las que nos incluyen esas agrupaciones, desde Los Corrales a San Felices, Cartes, Torre la Vega, Suance, Santillana, Miengo, Polanco... Venimos organizando desde hace tres años esta marcha que discurre por el carril bici de la comarca, ese carril bici en el que tanto invertimos los socialistas cuando estuvimos en el Gobierno regional. El año pasado se inició en el velódromo de Los Corrales de Buena y ha acabado en Suances, y este año invertimos el sentido de la marcha y empezaremos en Suances para terminar en Los Corrales de Buena, en el velódromo José Antonio González Linares, de San Mateo de Buena. Además, el pueblo que nos va a recibir ese día está en las fiestas de San Mateo. También invitamos a todos los ciudadanos y vecinos de la comarca a participar en esta tercera edición del Día de la Bicicleta de Bajo Besalla, en la que se puede participar tanto en bicicleta como caminando. La vía verde del Besalla, el año pasado también se hizo en bicicleta o en patines y a paseo, una edición del año pasado en la que hubo aproximadamente unos 500 participantes. Voy a detallar los horarios y los puntos de salida en cada uno de los municipios. El lugar de salida será el Parque de la Reveruca de Suances a las 11 y media de la mañana, para continuar en Viveda, en donde habrá otro punto, el Bosque de Cantabria Futura, que es a las 12. En Torrenavega será a las 12 y media la salida desde la iglesia del barrio de Milagro en Torres y en Cartes se pasará hacia la una en el Parque de Lanzar. Quienes decidan hacer la ruta a pie, el punto de partida es el puente colgante de la Viesca, en el barrio de Covadonga, a las 12 del mediodía. Para llegar finalmente todos al polígono de Barros, como decía Mario Erdorica, hacia la una y media. Después de la marcha, allí habrá paella para todos y todas los participantes, habrá sorteos de regalos y en el tránsito de la marcha habrá una bolsa de avituallamiento para todos los participantes que participen tanto en bicicleta como a pie. Este sábado, dentro de la Semana de la Movilidad, es el día que lo hacemos por tercera edición. Es una forma también de seguir el curso del río Besaya y Saja hasta Suances. En esta ocasión remontamos el curso del río para hacerlo en sentido inverso, como decíamos antes, desde Suances hasta Barros y animamos a participar a todos los amantes del deporte, a todas las familias, a todos los vecinos, y creo que será una jornada interesante en la que nos acompañará seguramente el buen tiempo y animamos a toda la gente, sea o no socialista, a participar y disfrutar de esta vía verde de Luzalla. Poner en valor la inversión que se hizo por el gobierno de Cantabria anterior de unir estos municipios a través de un carril bici y un paseo peatonal, que son 20 kilómetros y que la verdad es que es bastante transitado por el público y la gente, lo ha aceptado muy bien y hay muchas familias que van a pasear y han recorrido en bicicleta donde no tienes ningún peligro. Luego, pues también reivindicar la movilidad sostenible, por eso lo hacemos coincidir con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, y es que se pueden hacer las cosas de otra manera para disfrute de las personas, para la salud de las personas también, porque haces deporte, te juntas en un medio natural y bueno, pues eso siempre es bueno para todos y para todas. Y luego, pues también el año pasado en concreto, reivindicamos un poquito que si había el carril bici deteriorado en algunos tramos, sobre todo porque había llovido y había habido desprendimientos, y queríamos, pues ya que es tan valorado por la gente, pues que el carril bici estuviera en condiciones óptimas para poder transitar por él y denunciar un poquito el abandono que se tenía. El deporte de mountain bike o de ciclismo en carretera lo estamos sufriendo. Yo trabajo en los correros de Huelna, en una industria donde hay mucha gente que practica el deporte de bicicleta y me lo están diciendo día a día. Eso es vergonzoso. El tramo que va desde Río Corvo, el bar del malebo más o menos, hasta la zona del balneario, es vergonzoso, es peligrosísimo. No sabe por dónde tiene que circular el peatón, no sabe por dónde tiene que circular el ciclista y no sabe el vehículo a motor por dónde tiene que ir. Yo os lo he dicho, Bernardo, en reiteradas veces, vamos a tener una dereglesia gorda y sigue sin solucionar ese problema. Ese tramo o se cierra o se abre, o se habilita para el tráfico, o se habilita para los peatones y los ciclistas. Pero vamos a tener un problema grave y yo desde aquí también aprovechando esta presentación quiero reivindicar esas carencias y ese problema de peligro que tenemos en la zona y que la Corporación Municipal, en este caso de Cartes, hace oídos sordos.